hola qué tal cómo estás hoy tenemos colaboración con el grupo pasión por las uñas y el tema de esta semana era alguien bueno es alguien y vamos a estar haciendo un diseño con estos muñequitos y bueno voy a estar usando este efecto glow pero lo voy a estar mezclando con este acrílico verde que me pareció muy bonito para hacer este diseño con los con los aliens y bueno aquí voy a estar mezclando muy muy bien mi efecto glow este efecto ya está ya es una mezcla con el blog y con acrílico cristal y bueno es que como este acrílico tengo aquí me queda bastante bueno me queda bien bastante poquito y va a decir me queda muy muy poquito pues voy a estar añadiendo un poquito más de acrílico cristal y pues se va a ver bien porque como es súper súper pigmentado pues no va a perder el color verdecito este que tiene y bueno después al final van a estar viendo cómo queda voy a hacer un baño de acrílico aquí a todas estas uñitas con este color verde citó y bueno ya van a estar viendo lo que vamos a hacer y bueno no te olvides de pasarte a la cajita de descripción a al final del vídeo para que veas los diseños que han hecho mis compañeras con este mismo tema y bueno vamos a proseguir aquí con lo que sería el diseñito este y bueno ya están viendo ustedes que lo que estoy haciendo es aplicar acrílico una pequeña capita sería como un capín y vamos a estar haciendo esto en las cuatro uñitas aquí en la primera uñita y eso los puso un poquito más lento pero luego lo voy a estar pasando a cámara rápida para que no se haga el vídeo tan largo simplemente voy añadiendo aquí mis perlitas y las voy a estar acomodando las estoy cogiendo algo húmedas para poder cubrir perfectamente la uñita y que no me queden grumitos ni nada porque no quiero luego estar limando así que quiero que esta aplicación me quede más bien como un esmaltado es simplemente una capa súper súper finita y sería más bien como un esmaltado con el acrílico como un capín bueno ya los días se los comenté antes y bueno estoy cogiendo bastante húmedas las perlas porque se me hace mucho más fácil poder acomodarlas en la uñita y sin que me quede ningún ningún ninguna desnivel o ninguna rayitas y que la aplicación me quede uniforme y bueno vamos a proseguir a hacer los muñequitos y decidí esta vez hacerlo con el punzón o con él con el punzón si vamos a hacer esto con el punzón porque hay bastantes chicas y bueno y hasta yo porque a veces la verdad que a veces con el pincel se nos hace un poquito más complicado hacerlo y pues con el punzón con el punzón es mucho más fácil de realizar ustedes ya están viendo que simplemente aquí para hacer la cabeza del alien ya vieron que quieres haciéndola con un poquito de gel voy cogiendo así a poquito el gel como este este punzón es la puntita es súper finita pues es mucho más cómodo hacer en las líneas más delgaditas y bueno viene súper bien al tener así funciones también se podría estar haciendo hasta con un palillo de dientes y súper finito pues te van a quedar más delgaditas y bueno aquí voy a hacer la forma de la boquita que me quede esta parte así como en el fondo de que quede en verde de la boca y los ojitos y nada ya van viendo ustedes que es simplemente coger la gotita del gel y ir estirándola moviéndolo hasta que te quede la forma que te quieras yo estaba viendo aquí unos muñequitos en internet ya saben que siempre estamos al menos yo siempre busco dibujitos y vectores y cosas así en google y pues ahí voy a estar ahí estoy mirando el muñequito más o menos intento que me quede parecido y bueno lo que entre aquí en lo que me queda de espacio pues lo que entre baila y y nada y también se me ocurrió porque lo vi que tenía unas manitos súper súper largas y dije bueno se va a ver bien bonito haciéndole así la mitad del cuerpo con sus manitos y bueno luego como tiene el efecto glow ya verán que va a quedar súper súper bonito los ojitos y la boca y todo esto que no se queda pintado pues en la oscuridad brilla pues se ve la verdad es que me gustó bastante como quedó y si tú quieres también esto lo puedes estar haciendo con con los stamping que también va a quedar súper bonito y es mucho más rápido más fácil pero bueno también con el gel painting también se puede estar haciendo con acrílico bueno con lo que tú tengas puedes estar haciendo este diseño aquí bueno aquí ya estoy terminando de hacer sus deditos ya estoy teniendo como unos puntitos en el final de los dedos para que parezcan dedos de un alien o un extraterrestre y bueno aquí ya casi lo terminó de hacer y bueno este va a estar pasando los otros diseños en en cámaras y algo rápida para para que no se vea el vídeo así tan largo nada ya estás viendo que simplemente colocó la la gotita del gel y la voy estirando estirando y dándole forma es necesario si tener un punzón finito para poder hacer las líneas así de verdad y bueno ya ven ustedes que es algo súper súper fácil de hacer te recuerdo que también hay que irlo secando en la lámpara tú lo puedes dejar así pero claro tienes que tener cuidado que no se te vaya a dañar tu dibujito pero para asegurarte que no se te va a estropear ni nada pues los vamos a ir secando 30 segundos a la lámpara bueno eso depende de tu lámpara el tiempo y pues así ya ya estamos tranquilas de que el diseño no se va a estropear ni a dañar y bueno aquí va a estar haciendo otros otros unos calabatos más bien ya no son dibujos sino como una especie de calabato una estrellita aquí por aquí también voy a hacer un alien pequeñito la verdad es que no no sabía qué poner aquí pero bueno voy a hacer aquí también un alien una carita de un alien un poquito más pequeñita ya también ustedes que simplemente voy moviendo el gel y listo aquí ya está el alien voy a hacer su manito también porque quiero que combine bien con la otra uñita y bueno aquí para la última uña voy a hacer una mano del alien aunque no sé si me quedó tan bonita pero bueno aquí va la mano de un alien así un poquito más grande y nada simplemente ya ven que es súper fácil con el punzón lo voy moviendo el gel activo en la puntita de los dedos unas bolitas y la verdad es que me gustó bastante hacer este diseño es súper súper rápido sería un diseño en gel para salón la verdad que viene súper bien hacerlo con el punzero porque lo haces muy muy rápido y no vas a estar tardando tanto tiempo en realizarlo aquí también voy a hacer la mitad de la cara de un alien para que más o menos se vea la mitad así que aparente que es un alien ahí el ojito y bueno esto se va a ir a lámpara por un minutito y una vez que lo tengo en la pero en lo metí la lámpara lo sé que perfectamente pues también se podría quedar así en negro porque se ve bonito también ya bueno eso ya depende de tu gusto el color que tú quieras realizar este este set pero aquí yo ya dije le voy a poner un efecto encima para que quede un a mí me gustó bastante con este efecto porque es el efecto camaleón y tiene ya saben que tiene tonos así entre verdes y como lo mueves pues va cambiando como de color y la verdad que quedó bastante bonito me gustó bastante como quedó y ya están viendo ustedes que simplemente voy a estar colocando aquí el efecto camaleón puedes también utilizar cualquier tipo de efecto pero a mí me pareció que éste quedaba perfecto para este diseñito con los tonos así verde citó y es frotar 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 y como mi acrílico está en mate no tiene nada simplemente lo aplique y se quedó ahí ni siquiera lo limé ni nada porque bueno quería que quede ya sea fácil y rápido realizar y como está en mate bueno el pigmento no se va a aterir ahí a lo que a lo que sería el acrílico porque ahí no se va a perder y entonces se va a quedar pegadito únicamente en lo que sería el gel 20 y bueno aquí ya está y voy a limpiar muy bien por aquí en esta uñita como que me quedó un poquito se me salió un poquito aquí en la estrellita y nada simplemente con un poquito de alcohol voy a poner una gasita voy a estar aquí buscando mi gasita y voy a limpiar aquí este poquito que se me salió que se me manchó y pues nada así y también por aquí bueno no se me manchó realmente nada sólo fue un poquito y bueno limpiamos también con un bledo si nos queda acceso de polvo o de de este de este pigmento o efecto y ya simplemente aplicaríamos el top coat y ya estaría listo el listo del top coat sería para proteger el pigmento que no se vaya a salir para que no se vaya a estar saliendo mi pigmento de la junita la verdad es que de cerca aquí ya no hice un acercamiento una primera primer plano de lo que serían los dibujitos pero bueno ya lo están viendo ustedes que la verdad es que con el pigmento se ven muy muy bonitos porque al moverlos como que cambia de color la verdad que da un efecto súper súper bonito a mí me me encantó me gustó bastante este esto este diseño como quedó y bueno aquí ya metí a secar mi top coat y así es como quedó ahora se los voy a poner sin luz para que ustedes lo vean no te olvides que esto es una colaboración con el grupo pasión por las uñas y en la cajita de descripción te voy a estar dejando los enlaces de todas las chicas que participan esta semana para que pases también apoyar sus sus canales y para que veas los diseños que nos que nos han hecho ellas que estoy segura que están súper bonito y bueno no te olvides de suscribirte dejar un dedito arriba y nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo adiós adiós y y y y y y y y